Experimenta la unión de las energías de la naturaleza con la fuerza y la elegancia de la estética japonesa con Kenko Fashion Marui. Marui, su tono plateado trae para ti un accesorio versátil con todo el bienestar y protección de la tecnología Tri-Face de Niken. Marui Pinku, su diseño dorado con cristales checos, le darán un toque de distinción a cualquier atuendo. Marui Kuro, su estilo minimalista en un tono negro profundo, es el complemento perfecto para todos los días. Y lanzamos hoy Marui Kirei, un delicado diseño que ha sido exclusivamente desarrollado para brindarles balanza y protección a las más pequeñas. Cuidadosamente elaboradas en acero inoxidable de alta calidad, son de larga duración, libres de níquel y resistentes a la corrosión. Siente el equilibrio de una joya única con tecnología magnética, de iones negativos y de infrarrojo lejano. Experimenta bienestar, belleza, versatilidad y protección con Kenko Fashion Marui de Niken.